¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Así es, para pegarle, para que no sea serio. Habitantes del municipio de La Paz retuvieron y posteriormente amarraron a este árbol a un sujeto que según ellos comete constantes hurtos y atracos en este sector. Sí, jefe, yo fui a mi trabajo, como siempre voy a buscar trabajar y lo primero que me encuentro es con el robo que me habían robado, me robaron unas lámparas solares, me robaron unas eléctricas, me robaron una turbina, se llevaron un poco de cosas de allá y yo cuando venía del trabajo, que ya vine a darle parte a los jefes, porque eso es de Aducesar, el lote, una casa campo de Aducesar, vine a darle parte, ya me encuentro con el ladrón en la carretera que me dice que le haga una carrera para Contradipas, yo lo traigo a Contradipas y ya aquí cuando me vengo y me enfrento aquí con los muchachos que me apoyaron aquí, los muchachos que están aquí, me apoyaron y lo cogimos y lo llevamos a la ley. Lo más lógico, la ley, me dijeron que esperaras hasta las 8, que fuera la fiscal, voy a la fiscal, nada, los computadores que están malos, fui aquí a la otra, también estaban malos y cuando voy y pregunto por el hombre ya me lo habían soltado. No sé cómo está la ley aquí, no sé, porque primero dicen que se lo entregan a la ley, se lo entregamos a la ley bien y voy allá y ya lo habían soltado, en menos de una hora, hora y media más o menos, lo soltaron, no sé qué pasaría. O sea que usted sin saber transportó a la persona que había hurtado en el... Claro, yo vengo y lo transporto porque lo cojo ahí en la aduana, yo lo conozco porque él me trae una maca que yo tenía allá, yo lo conozco por la maca, este es el robo de nosotros, este es el robo de aquí, vengo y lo traigo y aquí lo cogimos y lo amarramos acá y no lo llevamos para la policía, como había que actuar, trajimos a la policía y lo llevamos, pero a la hora ya no estaba el hombre, lo soltaron porque la fiscal no iba a trabajar hoy, fui y puse la denuncia, no me la aceptaron, fui aquí también, no me la aceptaron y lo soltaron, no sé por qué lo soltarían. ¿Cuál es el paradero de esta persona en estos momentos? No, él que vive en el valle, en el 25 de mayo me dijeron, ahí no me dieron nombre ni nada del sujeto que robó. Entonces, ¿qué piensa usted con respecto al procedimiento? No, yo tengo que esperar a la fiscalía, poner mi denuncia, porque yo voy a quedar mal ante mi trabajo, porque allá la verdad que me van a sacar de mi trabajo, si no pongo mi denuncia, tengo que poner mi denuncia. Aunque el presunto delincuente fue entregado a las autoridades, posteriormente fue dejado en libertad debido a que no presentaba antecedentes judiciales y no fue capturado en flagrancia. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.